... Así que nos preocupa que la señora alcaldesa hable en los medios y diga con toda tranquilidad que va a incumplir una sentencia judicial. No veo yo cuál es su insistencia. Que los espacios libres hay que mantenerlos porque esto era una huerta anteriormente. Estamos hablando de hace, yo qué sé, ya 30 años o así. Pero, por ejemplo, la casa donde vive la familia de su antecesor, don Luis Peñalosa, anteriormente también era una huerta y ahora hay una especie de palacio. Segovia es la única provincia de Castilla y León que ha perdido en los últimos años un centro sanitario de la importancia del hospital policlínico. Es necesario recuperar para los segovianos los servicios sanitarios perdidos con dicho cierre. Por eso, como están en el mismo paquete, no puedo votar a una cosa así y a otra no. Nos tenemos que abstener. Desde luego me parece que las consecuencias que puede tener este asunto creo que son nefastas para la ciudad de Segovia porque hemos hablado, está ya más o menos cuantificado, de indemnizaciones millonarias, cuando creo que está perfectamente acreditado que el volumen de la Casa de la Parra no supone una aberración al patrimonio de ningún tipo sino casi más bien todo lo contrario. Lo que hace es ordenar el suelo y ordenar las parcelas y decir qué es lo que se puede construir y no construir y hacer o no hacer. Luego habrá que ver si la Casa de la Parra se solicita una nueva licencia y si el edificio tal y como está ahora cumple con la normativa actual para poder entregar una licencia. Jamás he dicho que no vamos a cumplir el ayuntamiento una sentencia judicial. Quizá tengamos que derribar la Casa de la Parra, seamos conscientes, pero yo creo que éticamente, como representantes de todos los segovianos, tenemos que utilizar todos los medios legales a nuestro alcance para intentar evitarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!